A todas las personas que nos dicen que olvidemos a nuestras hermanas y hermanos encarcelados les decimos, hermanas nuestras, no las olvidamos porque somos de los mismos. Un aplauso para ustedes. Recordarles de una manera positiva para la sociedad, para los gobiernos, para el Estado. Que no se olviden de los niños que quedaron abandonados. Yo como mamá todavía estoy sufriendo 100% con mi hijo. Que nuestra energía, el abrazo que le vamos a dar a la cárcel, que nuestra energía le sirva a ellos a lo mejor para pensar en su familia, para recordar a sus familias. Y a lo mejor, como sabéis que el milagro viene y los chiquillos se rehabilitan. Es una gran invitación a la solidaridad, a la toma de conciencia. Vivir nuestro llamado a ser profetas hoy día. Indicar aquellos grandes desafíos que tenemos, no solamente como iglesia, como cristiano, sino como sociedad toda. A ser más inclusivos. Qué bueno que puede haber un mes en que uno se hace más consciente de esto y puede hacer gestos que la vida cotidiana es difícil hacerlo porque te come, por otra cosa. Ayuda también a sensibilizarnos para que esto lo podamos vivir en nuestra vida cotidiana. Hay mucha diversidad acá de personas que vinieron a abrazar la cárcel y fue un momento súper sobrecogedor. Mostrarse al frente a los presos y a las presas que están en la cárcel, que no solo sus familias están con ellos, sino que también otras personas que han querido venir a acompañar. Acompañar, hacerse presente, preocuparse por estas personas que muchas veces la sociedad deja de lado, las deja votar. Es un gesto que pretende manifestarse respecto de todas las cárceles, también de toda la realidad carcelaria del país. Queremos que la sociedad sepa que estas organizaciones y estas personas trabajan por reivindicar el derecho de las personas que están privadas de libertad porque te pueden quitar la libertad, pero no te pueden quitar la dignidad.